¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Violeta Cueto y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este vídeo vamos a realizar un bordado experimental. Los materiales que vamos a utilizar son tela y bastidor, aguja y alfiler, un pincel, lápiz y tijeras, algunos pedacitos de tela con los que contemos en casa, pinturas acrílicas, podemos utilizar lentejuelas, botones, chaquirones y por último pegamento, puede ser silicón frío. Primero comenzaré trabajando con la tela y las pinturas acrílicas. Es importante que cubra la superficie en la que voy a trabajar para protegerla. Voy a crear salpicaduras como las que están aquí, con los colores que desee. Voy a sumergir el extremo contrario del pincel, al de las cerdas, en la pintura y voy a realizar salpicaduras de esta manera, alejándome un poco para no salpicar demasiado. Una vez que tengo este resultado, voy a dejar que seque. Cuando haya secado la pintura, puedo comenzar. Realizaremos un bordado experimental. La idea es obtener diferentes texturas y resultados a través de los materiales que voy a utilizar. En este bordado quiero expresar una explosión de alegría. Comencemos a bordar. Para esto voy a necesitar el alfiler. Una vez enhebrado el hilo en la aguja, voy a subir. Puede ser en cualquier parte. No necesito un trazo previo. Subo todo el hilo y voy a trazar una línea imaginaria del tamaño que desee. Así. Voy a colocar el hilo hacia abajo para bajar y sin bajar del todo, con la ayuda del alfiler, voy a trazar un pequeño triángulo. Y voy a fijar el hilo. Ahora, voy a subir en medio de la base del triángulo. Y ahora, voy a enganchar el hilo de esta manera en la cabeza del alfiler. Voy a trabajar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Cuando vaya de derecha a izquierda, voy a pasar por debajo únicamente de los hilos de los lados. Así. Jalando un poquito hacia arriba. Cuando vaya de izquierda a derecha, únicamente voy a pasar por debajo del hilo del centro. Así. No debo jalar demasiado. Y puedo ayudar al hilo un poquito acomodándolo hacia arriba. Recuerden ayudar un poquito al hilo para subir y no jalar demasiado. Estos pasos voy a repetirlos hasta cubrir del todo. Una vez que están cubiertos todos los hilos, voy a bajar. Giro el bastidor y ya puedo cerrar. Ahora sí. Puedo retirar el alfiler y listo. Esta puntada se llama picot. Hice varias puntadas picot con diferentes colores por todo el bastidor. Ahora voy a trabajar con los botones. Y se me ocurre que puedo forrarlos con las telas de colores. Para eso voy a trazar un círculo en alguna de las telas y lo voy a cortar. Este círculo deberá ser más grande que el botón. Y voy a realizar un pespunte por toda la circunferencia del círculo. De esta manera. Una vez que finalicé, voy a colocar el botón de esta manera y voy a jalar el hilo. Para que pueda quedar cubierto. Para finalizar, haré algunos nuditos por detrás. Puedes hacer esto con botones de diferentes tamaños y decorarlos con algunos puntitos, con las pinturas acrílicas o colocar algunas cuentas. Puedo colocar los botones en diferentes partes ayudándome del pegamento. Rasgué un poco de tela para obtener estos pedacitos. Y voy a realizar un pespunte por toda la orilla. La idea es fruncirlo y obtener esto. Para poder utilizarlo en mi bordado. Ahora voy a colocar la tela. E igual me ayudaré con el pegamento. Ahora solo voy a colocar algunas lentijuelas y chaquirones. Podemos complementar con más cuentas, botones y todos los materiales que encontremos en casa. Este es el resultado. Espero hayan disfrutado mucho de este video y esta actividad. Adiós. 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 Adiós.